y desarrollar su mega credibilidad. ¿Les gustaría ver un concepto simple que podría permitirles aumentar dramáticamente sus ventas en un periodo muy corto de tiempo, cambiando sólo una o dos cosas de las que están haciendo ahora? Este es el concepto de la mega credibilidad. Hemos visto por qué las personas compran y también por qué no compran, cuáles son los bloques principales para comprar y cuáles las razones por las que las personas por fin toman una decisión de compra a su favor. Y ya dijimos que las dos motivaciones principales, las dos emociones principales que componen una venta, son el deseo de ganar, las ganas de querer ser mejor, de componer nuestra condición o el temor de perder, el querer hacer algo o tomar algún paso o comprar algún producto que podría ahorrarnos dinero o darnos un gran sentimiento de seguridad que nos proteja en caso de que algo salga mal. Al tomar una decisión de compra, todos los clientes siguen este análisis y el polo siempre está entre el deseo de mejorar las condiciones y el temor de pérdida. Sabemos que el mayor de los temores en la naturaleza humana, el temor que ocasiona más fracasos, menos logros, más incapacidad para lograr nuestro potencial y más razones por las que no se compra, simplemente es este. Es lo que llamamos el temor al fracaso. El temor al fracaso es un profundo temor subconsciente que se remonta a las condiciones de la niñez. Su raíz se encuentra en experiencias de la niñez que tienen que ver con la crítica destructiva, con ser castigados. Cuando tratamos cosas nuevas, cuando nos involucramos con cosas nuevas, nos corrigen y con el tiempo crecemos. Y cuando adultos tenemos ese temor al fracaso que se siente justo en el centro del plexo solar, cuando se nos presenta algo nuevo o diferente o caro o incierto o dudoso en cualquier forma, lo primero que pasa es que sentimos mariposas en el estómago, este temor al fracaso que nos hace dudar un poco y decir cosas como déjeme pensarlo un poco, por ahora no, debo hablarlo con alguien, no puedo pagarlo, permítanme investigarlo más profundamente, etc. Este temor al fracaso se expresa de muchas formas y su labor principal en las situaciones de ventas es disminuir este temor al fracaso hasta el punto en que el prospecto esté dispuesto a comprarle. Y también sabemos que lo opuesto de este temor al fracaso, póngámoslo en esta gráfica, lo opuesto del temor al fracaso es la credibilidad. Y lo pondremos así si quieren, temor al fracaso en la otra esquina. Sabemos que al aumentar su credibilidad en una presentación de ventas, entre más confíe el cliente en usted y le crea y sepa y piense que está actuando a favor de sus intereses, entre más pueda creerle, más rápido disminuirá el temor al fracaso. Un ejemplo perfecto, si el cliente cree en usted en un 100%, si su credibilidad fuera de un 100%, si el cliente piensa que puede comprar su producto o servicio y sin importar lo que pase usted no podrá cometer una equivocación, que hace exactamente lo correcto, ¿podría haber algo que evitara que compraran su producto o servicio? Por supuesto que no. Y su labor es formar credibilidad, su labor es pensar continuamente en cuáles son las cosas que puede hacer durante la presentación para aumentar el nivel de confianza de este cliente en usted y en forma simultánea disminuir su temor al fracaso. Ya hemos hablado sobre la autoestima, dijimos que entre más se quiera a sí mismo, más querrá a los demás y entre más quiera a las demás personas, más lo querrán a usted y entre más lo quieran a usted, le tendrán más confianza y creerán más en usted y eso bajará su temor al fracaso. El aspecto psicológico de las ventas, lo que está ocurriendo dentro de su mente, es absolutamente crítico. Cuando se sienta muy inspirado por su producto, será relativamente más fácil que pueda vendérselo a alguien. Dijimos con respecto a la confianza que existe una relación uno a uno entre cuánto confía usted en su producto y cuánto puede venderlo. La razón para eso es que usted debe poder transferir su firme confianza o convicción a la mente de su cliente antes de que su cliente pueda tomar una decisión de compra. Pero, ¿cómo formamos la credibilidad? Lo que sabemos, la parte más importante de la credibilidad, es la confianza. Todo lo que pueda hacer para despertar la confianza del cliente. Y hablamos de formas diferentes en que pueda formar esta confianza haciéndole favores al cliente, buscando la autoridad, buscando pruebas sociales, dándole evidencias y testimonios, etc. Ahora, hablemos de algunos factores clave en la credibilidad. Bueno, uno importante es el vestido. Sabemos que cada uno de nosotros toma decisiones sobre otras personas basándonos en cómo visten. Hablamos de esto en los elementos sugeridos para las ventas. El poder de la sugestión, por supuesto, está ligado directamente con la credibilidad. Todas las cosas, todos los elementos sugeridos sobre usted, su presentación, su compañía, etc., logra que su credibilidad crezca. Y la ropa deberá ser de la mejor clase, la más apropiada, los accesorios más apropiados. Deberá quedar perfecto en todo. Deberá verse al espejo antes de hablar con un cliente y decir, me veo como el tipo de persona en la que un cliente puede confiar. En un 100%. Un tipo de persona en la que un cliente puede creer, el tipo de persona a la que un cliente puede confiar su dinero, y no preocuparse. Asegúrese de que su ropa, su arreglo, sus accesorios, su camisa, zapatos, bolígrafo, detalles muy pequeños, por cierto, con respecto a la ropa y en especial con respecto a los hombres, es que estos observan los zapatos de otros hombres y estaría sorprendido por los estudios de algunos funcionarios ejecutivos del número de personas que no son contratadas o no son promovidas debido a que sus zapatos no están bien lustrados o debido a que son baratos o corrientes o porque sus zapatos no combinan con su ropa. Un punto muy pequeño, no olviden que hemos hablado sobre el borde ligero. A veces ese pequeño borde es lo que hace la diferencia en una venta. ¿Y cuál es otra forma de obtener credibilidad? La preparación. La preparación más que cualquier otra cosa. Cuando estudia las biografías de los grandes abogados, los que ganan alrededor de 500 mil millones anuales, averiguará que un 99% de lo que tienen es preparación. Los grandes vendedores saben que un 90% o más de su éxito se basa en la preparación, lo que significa análisis, planificación, pensamientos, investigación. Mire su producto, mire su servicio, mire su mercado, mire su competencia, observe las razones por las que la gente compra o no compra su producto o servicio y pregúntese cuáles son las cosas que podríamos hacer para incrementar nuestra credibilidad. ¿Cómo puedo estructurar mi presentación de ventas? ¿Cómo puedo estructurar lo que digo y la información que uso para formar la credibilidad en la mente de mi prospecto? Y usamos todo tipo de tácticas para hacerlo, pero una forma simple es, señor prospecto, le gustaría ver un sistema que miles de personas han usado con éxito, que también usted podría usar, credibilidad instantánea. Si miles de personas han podido usarlo, yo también debo poder usarlo. A menudo usamos esto con respecto a la credibilidad. Otra cosa es la presentación. La presentación deberá estar bien organizada en extremo y la calidad de la presentación se extiende a todo el producto. Si la presentación de su producto está preparada, un 95% de los vendedores piensan en lo que van a decir cuando está enfrente a un cliente y el 5%, el que gana más dinero, piensa en todas y cada una de las palabras por adelantado y tienen una organización completamente estructurada, planeada y organizada. Y la siguen generalmente hablando, la siguen cuando están frente al cliente. Otra cosa que es muy importante y les recomiendo que hagan que todos los mejores vendedores hacen ahora es grabar su presentación en video, ya sea una presentación de práctica o real. Verán que los profesionales que graban sus presentaciones y ven las películas se sorprenderán con las mejoras que pueden hacerse y que se traducirán en mejores negocios. Otro punto son los modales. No olviden que la necesidad más profunda de la naturaleza humana es la necesidad de autoestima y cuando trata a un cliente con buenos modales, cortesía, gentileza, paciencia, amabilidad, eleva su autoestima, hace que se sienta más importante, más valioso, más útil, más positivo hacia usted. Otra cosa son los materiales. La calidad de sus materiales es una parte crítica de su credibilidad. Esta es una regla básica que sus materiales deben ser al menos tan buenos si no es que mejores que los que tenga el mejor de los clientes en su mercado, la mejor competencia en su mercado. Los suyos deben ser buenos si no es que los mejores. Muchas veces las personas no saben nada sobre su producto más que la calidad de sus materiales y si toman sus materiales y los comparan con los de la competencia dirán, me pregunto cuál de estos productos o servicios era el mejor y a menudo son los materiales los que dan la decisión final y el punto final, el más importante de todos son los testimonios. Los testimonios son la clave de la credibilidad. ¿Por qué? Permítanme decirles dos puntos muy importantes. Número uno, hablar no es vender. El hablar sobre un producto o servicio es decir lo bueno que es, informar el número de personas que lo han usado, decir lo popular que es, cuánto dura, hablar de su durabilidad, el apoyo que tiene, etc. Hablar no es vender. Y el punto número dos es que sus aseveraciones no son prueba alguna. Solo porque usted dice algo de una manera entusiasta y convincente y usted cree en ello y usted quiere que su cliente lo crea y está convencido de ello. Su aseveración no es prueba. Solo es una entre cientos y no es que miles de mensajes comerciales, mensajes comerciales que su cliente obtiene. Sus aseveraciones no son prueba. Lo único que sí es prueba es lo que otras personas dicen sobre su producto. Esta es su pregunta y es la pregunta que atraviesa la mente de cada uno de los prospectos. ¿Quién más lo ha hecho? ¿Quién más lo ha hecho? Y no olviden que ya hablamos de prueba social antes en términos de credibilidad. Dijimos que la prueba social está basada en otras personas similares a sus prospectos y que ya lo han hecho y tiene que preguntarse a sí mismo quién más lo ha hecho y después necesita tres cosas. La número uno es simple, listas. Ya hablamos de esto, haga listas y números telefónicos de las personas que han usado su producto o su servicio. Si puede decirle a su cliente esta es una lista de personas y compañías que ya compraron nuestro producto o servicio y esto sus números telefónicos. Llámenle si gusta. Es una herramienta poderosa, vale de 5 a 10 veces cualquier cosa que usted pueda decir para asegurar o proclamar que su producto es popular y atractivo. Los segundos son fotografías. Fotografías de su producto en uso o fotografías especialmente de su producto al ser usado por otros clientes, clientes felices. Algunos de los vendedores con más éxito en América hacían esta simple presentación. Llevaban fotografías de las personas usando su producto y colocaban estas fotografías en un panel enorme con la descripción de la persona, el producto y el lugar debajo de cada fotografía y cuando iban a ver a un nuevo cliente lo abrían y presentaban este enorme panel cubierto de fotografías con clientes felices. Impresionaba tanto que para ese momento la venta estaba hecha en un 80%. Fotografías de su cliente usando su producto o servicio o tratando con usted son testimonios muy importantes. Y por último, cartas. Las cartas son testimonios maravillosos y entre más cartas tenga más éxito podrá obtener. Mientras más cartas tenga más personas creerán en usted. Mientras más cartas más fotografías y más listas de personas tenga su credibilidad aumentará en 10 y hasta en 20 veces ante el cliente. Un detalle final con respecto a la credibilidad. Simplemente es esto un seguimiento rápido un sentimiento de urgencia moverse de prisa hacerlo ahora. Tenemos la tendencia a asociar compañías y personas que se mueven rápido y trabajan duro para satisfacer nuestras necesidades como personas confiables honestas eficientes sinceras y competentes. Busque la mega credibilidad forme esta mega credibilidad en su presentación ponga mega credibilidad en sus materiales póngala en el cierre de sus ventas ponga mega credibilidad en todo lo que haga y observe cómo sus ventas suben. Las personas olvidan lo rápido que hizo que de un trabajo pero recuerdan lo bien que lo hizo Howard W. Newton es un saludo. Gracias por ver el video